Tienes que adelantarte porque si no no me van a dejar pasar Tienes que ir viendo todo ese tipo de cosas ya y los entiendes ¿Me permites aquí? ¡Tienes que ir viendo todo ese tipo de cosas! Tienes que ir viendo todo ese tipo de cosas Tienes que ir viendo todo ese tipo de cosas A ver a qué hora nos vamos a este día ¿Qué te pasa ahora? ¿Quién te pasa lo que quieres dar la aplicación? ¡Él le va! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Van a estar en contacto con Dios y si van a contar con la presencia de Dios junto con su sacramento del matrimonio ¿Tienes calor? Que quede bien escurrido, por favor Por así ya hay hielitos Y así se la hieliza Agua, ahí hay agua Se tiene que acabar esto, si no se hace perder Bueno, eso pues ¿Cómo refrescarse? Lo traen tequila Vamos a andar Hoy les mostramos como el patrón Acomoda La perro ¿Qué es una cervecita? Te trajo un 24 A ver, dale Se nos va a dar a otro A ver, dale A ver, dale Mal, 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 mal Yo de verdad no quiero agarrar, eh Mal, 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 mal Está ahí a cumplir Es que tiene así que más Pero lo voy a no ir a avanzar Ay, deja porque no sé ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí? Aquí, deteniendo la camioneta Existe, creo que existe Está hoy deshidratado Una, dos y tres ¿Qué hora es? La una ¿Y qué estás haciendo? Durmiendo La Lupe Me encajó la cámara En el cuello Y A ver ya Modela Aquí guardando Aquí guardando Aquí guardando Todas las cosas Para que no falte nada Para que no falte nada La Lupe Me encajó la cámara En el cuello De casi meses Cuartes Está muy yo Ten la lámpara Venías aquí a la maquila Y la otra vez Venías en el carro Te echabas 800 y ganabas 900 Te quedaban 100 Para los que guapas Vamos, te lo vas a lavar Ándale, ándale Tú también Hay un carro Córrele 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 Corre Ahí vamos Ahí vamos Ándale A gusto A ver Deja Pero te matan los micrófonos Y una coca Si tiene el aire De tomar Son dos carritos De ponche Y dos de tamarindo Nada más Sí Esto es coca Dos burros de asada Y otros dos burros de asada Y otros dos burros de asada Acabo de llegar Ay no, no muestro No muestro mi casa Porque Eligopro